Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF Post Mundial. Bueno, inmediatamente después del Mundial, el sábado 19, ya estuve en Concepción, en los esteros de Liberá, me fui a editar mi primer curso, me puse el DOVOC otra vez, transpiré junto a los chicos, tomé examen de graduaciones, fueron más de 40, volví, puse los pies sobre la tierra, comimos un lindo asado criollo después con miembros de la comunidad y realmente volvimos a través de lo que es nuestro, nuestras actividades de la asociación. Pero totalmente motivados y con las pilas cargadas. Y sí, el Mundial fue un antes y un después para todos, especialmente para mí, esto marcó algo muy especial en mi carrera y si bien me va a costar entrar en el ritmo de lo que son nuestras actividades, mi vida está acá, mi origen está acá, mi gente está acá y tengo que seguir trabajando por lo nuestro. Muchísimas actividades de acá a fin de año, esa segunda mitad del año suele ser muy intensa. Es muy intensa porque ya nos agarra un poco cansados y además después del Mundial ya tenemos una mochila bastante pesada encima, pero estamos muy motivados espiritualmente y psicológicamente muy bien y este último tramo del año que nos quedan muchas actividades para cerrar, indudablemente que va a ser, van a ser intensas pero con muchas celebraciones a fin de año. ¿Ya se habla ya de la fecha de un próximo Mundial? Bueno, sí, todavía no está determinada la nueva sede, se están viendo algunas cuestiones, pero en no mucho tiempo más se va a estar anunciando dónde se va a hacer el próximo Mundial del 2019. Gracias Máster y felicitaciones. Gracias a ustedes y no tengo más que palabra de agradecimiento también para toda la comunidad de Corrientes, que este Mundial fue de los correntinos, más allá de que se hizo en la Argentina, pero se hizo acá en Corrientes y eso tiene un punto y aparte.